¿Acaso alguien ha sabido interpretarte en los momentos en que estabas confundida? Cuando decías que todos estaban locos, ¿quién te ha sabido comprender a ti mi niña? ¿Acaso alguien ha sabido a ti animarte? ¿Cómo hago yo cuando tú tienes mal de amores? Cuando otro amor te rompe los esquemas, ¿quién está ahí para curarte las penas? ¿Acaso alguien ha sabido a ti escucharte? ¿Cómo te escucho yo cuando lo necesitas? Cuando te piensas que ya nadie te quiere, ¿quién está ahí para animarte? Dime quién. ¿Acaso un amigo así se merece? La indiferencia a la que tú me sometes Parece que aún no te has enterado que tú Eres mía, solamente mía Como es mío el aire que respiras, el agua que tú bebes, el suelo que tú pisas Eres mía, solamente mía Como es mío el aire que sona en mi interior por no poder temerte ¿Acaso alguien ha sabido a ti abrazarte? ¿Cómo te abrazo yo cuando lo necesitas? Cuando la soledad te hace prisionera y la tristeza te envenena ¿Acaso soy yo el hombre invisible? Solo un amigo que a veces te sirve Es que no ves que estoy loco por decirte que tú ¿Acaso no lo ves? ¿Eres que estás ciega? ¿Que es imposible un amigo así de idiota? Abre los ojos ya, que no te enteras que tú Eres mío el aire que sona en mi interior por no poder temerte Eres mío el aire que sona en mi interior por no poder temerte